¡Hola! ¿Dónde estamos, señor? ¡San Marino! ¡San Marino! ¡Hola, mi gente minta de YouTube! Hoy estoy en San Marino. San Marino es una pequeña república situada en Europa y se encuentra completamente rodeada por Italia. Y el idioma oficial es el italiano. Vamos a montar en el teleférico de San Marino, que es una atracción turística popular y una forma conveniente de acceder a la ciudad histórica desde la base de la colina. Alen, Toño, mira por ahí. Mira por ahí. ¿Qué ves? Nada. ¿Qué hay que pagar? San Marino tiene una población pequeña de alrededor de 34.000 habitantes. Verán, ¿y qué coneguís tu fe? Una vez llegas a la cima, puedes explorar el centro histórico de San Marino. ¿Te has puesto? Sí, te has puesto. ¿Te has puesto, Cristian? No, no. Verán, ¿te has puesto? Sí, te has puesto. En la Plaza de la Libertad se encuentra el ayuntamiento, el Palazzo Público. En la Plaza de la Libertad también se encuentra la Estadua de la Libertad. Verán, ¿tú se has puesto? ¿Tú has puesto? ¡Ja ja ja ja! Estamos enfrente de la Basílica de San Marino, es un templo católico. San Marino ofrece vistas impresionantes del país y sus alrededores. Salud, va para mi gente bonita del canal. Para llegar al castillo medieval de San Marino, también conocido como La Roca, hay que hacer el camino que está compuesto principalmente de escaleras y caminos empedrados y disfrutar de las vistas panorámicas. ¡No! 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 Ya hemos llegado al castillo medieval. Ya hemos llegado al castillo, ya hemos llegado al castillo. Ya hemos llegado al castillo, ya hemos llegado al castillo, ya hemos llegado al castillo. ¿Ves? ¿Ves a comer? Sí. Ve, 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 ve. La piadina, la birra. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Y hasta aquí nuestra visita al centro medieval de San Marino. Y nos vemos en el próximo vídeo en Senegalia, Italia. Melani, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos aquí? Senegalia. Senegalia, ok. En Paraguay. ¿En Italia? Sí. Bartolomeo, Bartololini. Vamos a utilizar este escalier. Vamos. Vamos.